Ya en controles médicos, en un centro clínico especializado en Washington, se encuentra Dayana, la pequeña niña barranqueña que recibe allí su tratamiento por la enfermedad huérfana que padece llamada síndrome de Donaway. Con la pequeña Dayana se encuentra Maylen, una niña española quien también allí es tratada por la misma patología, la cual muy pocos niños en el mundo padecen. Gracias a la solidaridad de los barranqueños, Dayana hoy continúa su tratamiento, el cual le permitirá evolucionar satisfactoriamente su condición de salud, una oportunidad que se logra por el corazón y el apoyo de la ciudadanía. Dayana permanecerá unos días más en Washington con cuidados especiales, pronto regresarán y de nuevo sus padres tendrán que iniciar un plan para conseguir recursos que les permita regresar en seis meses a fortalecer la vida de la pequeña Dayana.